Hola que tal muy buenas bienvenidos a ingrávidos a vuestro programa de trail running montado y aventura aquí en la radio del deporte en radio marca gracias por estar una semana más con nosotros al otro lado si nos estáis escuchando a través del podcast a través de la radio de la app de radio marca y por supuesto a través de youtube lo que nos estáis viendo que además tenemos hoy un fondo muy chulo que nos ha puesto nuestra técnico de sonido sara que está allá al otro lado de la pecera como siempre vamos a tener a gabriel de miguel hoy ya voy advirtiéndolo vamos a ver qué tiempo nos da porque no quiero que el programa se vaya más de las dos horas de de duración hay muchos que siempre nos reclamáis más espacio yo creo que bueno con dos horas y con un poquito menos ya vamos servido de trail running todas las semanas aunque es verdad que cada vez hay más actualidad informativa y eso que no hablamos de todas las carreras que nos llegan al email que nos informáis que nos contáis etcétera etcétera siempre digo que hay que tener también un poco de valoración de todos los que nos están escuchando por ejemplo también al otro lado de charco de eeuu de chile de argentina de méxico dónde era el último país a de chile de chile de chile de chile lo he dicho antes había seis oyentes de chile además un saludo para chile que nos estaban escribiendo y de perú también es decir de sudamérica cada vez se escucha más sobre todo a través de la plataforma de spotify a raíz de lo de spotify contaros también a todos que tenemos el canal de spotify tv que ha habido más de un oyente dice oye por qué no convertirse el spotify en televisión podemos verlo en formato de vídeo existe otro canal de ingrávidos que se llama ingrávidos tv donde está el programa antes que en ningún sitio junto con el youtube y podéis escucharlo desde el primer momento ya sabéis que luego en el tema del podcast puede a lo mejor tardar en subirse unas horas vale para escucharlo mientras estáis entrenando que sois una inmensa mayoría vamos a tener esta semana otro programa si decía lo de las dos horas vamos a tener un programa especial este viernes a las cuatro de la tarde desde ibiza desde santa eularia previsiblemente se va a presentar la carrera los tres días traer ibiza posteriormente se va a correr ya por la noche en la carrera nocturna como todos los que habéis estado siguiendo el reto de estraba de los tres días traer ibiza habéis visto cuál es la dinámica de la prueba por etapas de la isla ibicenca y el viernes a las cuatro de la tarde vamos a estar en en directo pues con milangeleras con andréu simón nuria picas el equipo de ingrávidos tendremos nuestra tertulia estará fátima fátima blázquez como directora esperamos que la meteorología acompañe porque vamos a estar aire libre así que por favor que acompañe porque llevamos una racha de suspensiones de carreras lluvia tormenta viento bueno el viento que ha habido en toda la península este este pasado fin de semana ha sido brutal hasta el punto de que incluso en la tiempo de tertulia lo vamos a analizar a petición de los propios oyentes otra vez se ha suspendido el maratón de san sebastián y ya ha habido muchos que sois los que lo habéis escrito y lo habéis contado creo que en 2024 no tengo la estadística porque no he tenido tiempo para hacerla pero puede ser el año con más suspensiones o neutralizaciones de carreras de trail running y de sky running lo habéis visto no la última ha sido mayor que a bayut mb balderán bayut mb ha tenido también neutralizaciones que más valle de etena que más se me queda alguna en el tintero bueno todo lo que ha sucedido con la dana por supuesto ayer estuvimos con la carrera por montaña de la sierra de chivas por supuesto emergencia y no de otra manera no se podía ser después de hecho de un mes después de haber grabado el programa y de todo lo sucedido con con la dana estáis viendo cómo está chivas y la sierra un abrazo para todos los valencianos porque no se termina de ver la luz al final del túnel va a estar gabriel de miguel hablando también precisamente de valencia con zapatillas para el maratón de valencia si no es para hoy será para el próximo programa porque también van a estar fernando garcía oliver y enrique nuestro fisioterapeuta que va a debutar hoy en ingrávidos lo prometido es deuda le habéis dejado preguntas en el club de estraba hoy las va a contestar aquí en ingrávidos buscamos un corredor del trail kit que sólo ha habido un acertante un acertante buscamos a pablo villa y ha sido juan andrés espejo que acertó la pasada semana que era manuel merillas es decir está muy pendiente de las entrevistas que hay colgadas en el canal porque yo creo que acierta que incluso con la voz modificada a través de la inteligencia artificial el contenido el sentido que dicen que es un trail kit más complicado ha acertado las dos últimas semanas desde luego es para pegarte un toquecillo así que tendrás tu premio de bike coros y ya sin más dilación vamos con el programa venga hay unas prioridades las cosas importantes y las cosas necesarias para mí trabajar en el trabajo que tengo que me encanta que es necesario y me gusta muchísimo qué mejor forma de empezar el año ultra mediterránea mágica única inolvidable mediterráneamente perfecta por su clima y la cercanía de su gente 100 millas para los más valientes y modalidades que se adaptan a cada corredor vertical 46 25 16 kilómetros o etapas 16 poblaciones 8 cimas 500 voluntarios si vienes volverás pregunta y que te cuenten ultra mediterránea unión alcoyana seguros 24 25 y 26 de enero lo prometido es deuda y como habéis estado leyendo tanto tras el nuevo en el nuevo canal de whatsapp de ingrávidos por lo que estáis viendo a través de youtube lo estaréis viendo en pantalla como podéis uniros para no perderos ningún tipo de novedad que haya en el programa y los que estáis en el club de estraba seguir las redes sociales etcétera sabéis que teníamos nuevo fichaje hoy en ingrávidos le presentas tú fernando garcía oliveri qué tal muy buenas muy buenas bueno pues es enrique margallo ariza ha puesto hasta el segundo apellido te lo ha puesto con seriedad yo creo que si decimos todas las titulaciones que tiene creo que lo tenemos para todo el día no redactador pues fisioterapeuta en esprisa no entrenador es una una persona bastante bastante completa y y luego es que el mi socio en en centro equilátero en centro equilátero así que ya sabéis que tenéis ahí todo el compendio toda la unión de todo lo que puede necesitar un deportista de élite y no de élite es decir cualquiera que pueda allí pues tiene la nutrición con con fer y con enrique te preguntaba yo la semana pasada cuando te fui a visitar digo a ver explícame muy bien un poco qué es lo que haces y yo creo que los oyentes lo han entendido mejor que yo a la hora de presentar es posible no hay gente que estará fastidiada y ya se lo conoce más o menos esto bueno nosotros un poco fer y yo la idea que teníamos en montar la clínica era meter un centro un poco que pudiéramos ver un poco todas las ramas un poco que nos interesaban tanto obviamente nutrición llevando el área él y el tema de fisioterapia entrenamiento y redactación un poco yo pero sobre todo la idea que tenemos es que nosotros vemos un poco nuestras profesiones con una importancia muy grande del movimiento y del ejercicio físico entonces obviamente desde el área de licencia de educación física del entrenamiento preparación pues es va muy de la mano obviamente es eso pero bueno desde la fisioterapia también nosotros entendemos la fisioterapia desde desde el movimiento desde el ejercicio siempre que se pueda y siempre que la patología un poco lo permita y combinando el ejercicio con con todas las técnicas de terapia manual etcétera etcétera que se puedan utilizar para para ayudar a los pacientes la pregunta más complicada que vas a tener y te la voy a hacer yo porque en fer es un convencido y es otro zumbado de correr y de las montañas entonces no hay que convencerle de nada pero a ti cuando llegan ya los corredores allí directamente a la a la clínica qué es lo que piensas porque ahora te he tratado a todo tipo de deportistas desde futbolistas corredores triatletas ciclistas etcétera etcétera qué piensas de los corredores de montaña no te escucha ninguno bueno no 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 pienso ya pienso que estáis un poco venados la verdad no te voy a negar es decir yo cuando fernando me cuenta un poco las las palizas que se mete y lo lo que hace con el desnivel que tiene etcétera etcétera me parece una auténtica locura pero bueno mira tenemos que vivirlo fisioterapeuta sabes entonces está muy bien que la gente practique estas cosas para que tengan que pasarse un poco por por la clínica nombre es una es una me parece que es una pasada lo que lo que hacéis y bueno pues la verdad que requiere estar muy bien preparado todo todo este tinglo que a priori si hubiese un fisioterapeuta por ejemplo eso es una vamos algo súper utópico que sólo estuviese especializado en corredores de trail running cuál sería la lesión que más vería o cuál más es la que tendría que tratar yo personalmente creo un poco que dentro de la epidemiología no sé muy bien tampoco no te lo voy a negar pero un poco por lógica la epidemiología un poco que más que más se dará será a nivel tendinoso ahí habrá muchísimos problemas a nivel de tendón de aquiles a nivel de tendón de rotuliano problemas de entesopatías que son tendinopatías de inserción ya sea un poco bueno mira fernando te puede hablar algo del aductor o de o de del isquio y demás me da me da un poco y ahí tengo ahí para que me pero porque es la potencia que tienes ahí de pata claro y después imagino que todo el tema también por por la por el por todo el tema de de inestable y demás pues imagino que todo el tema a nivel de esguinces de tobillo incluso rodilla etcétera etcétera que será un poco lo más prevalente en este tipo de actividad deportiva me van a decir que si no te acaparo y ya te he hecho las preguntas más complicadas tienes bastantes de los oyentes para que no te aburrieses en el debut así que te la voy a ir haciendo de las primero las que te han dejado del en el club de de estraba y que se han volcado contigo y además te dan la bienvenida víctor borrás conejero además víctor viene de desde valencia hola mi pregunta es sobre la importancia de hacer ejercicios de técnica de carrera en el proceso de readaptación tras una lesión y si es mejor antes o después del entrenamiento gracias y un saludo pues a ver obviamente si estás en un proceso lesivo y empiezas empiezas las primeras fases a para para correr o para empezar a trotar o los cacos que llamáis vosotros etcétera etcétera el ejercicio de técnica de carrera es fundamental primero por por generar un patrón de marcha adecuado y segundo por tender hacia la especificidad porque al final todo esto de manera muy genérica se trata de empezar con trabajos más estructurales más básicos e ir poco a poco hacia 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 la actividad deportiva y hacia lo específico de 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 vuestro entrenamiento y vuestra competición y la técnica de carrera por supuesto que que es un que es una cosa entrenar aparte de los del elemento coordinativo que que siempre siempre viene muy bien etcétera etcétera entonces sí que es fundamental porque es un paso una tendencia hacia la especificidad de vuestra actividad y el momento pues es que va a depender es que todas estas cosas al final dependen mucho de en qué momento de la lesión estés en qué fase y lo que tengas que hacer en ese momento y qué tipos de trabajos de técnica de carrera que hay muchos puedas hacer entonces el momento va a depender un poco en la fase en la que en la que te encuentres por eso digo que dar una orientación de depende de en qué fase esté él y qué está haciendo en ese momento pues te diré pues hombre es más normal que sean primeras fases o si estamos haciendo ya con trabajos un poco más exigentes pues en va a depender un poco pues obviamente de lo que le estás exigiendo en esos ejercicios de técnica de carrera más que más que otra cosa vale manuel corpas te pregunta también a través del club de estraba hola cómo se puede recuperar molestia en el so asiliaco y cómo se puede fortalecer a ver molestias en el so asiliaco es que claro al final esto habría que verlo en persona un poco porque la molestia del so asiliaco puede venir porque sea una molestia derivada de la cadera muchas veces es decir el dolor un dolor de tipo inguinal que puede ir a zona del iliaco de so as perdón y de y en toda la zona de la cadera y demás puede ser de tipo de molestia en cadera que queda irradiación a zona inguinal lo primero desde mi punto de vista tendríamos que ver un poco cómo tiene esa movilidad de cadera vale y a partir de ver esa movilidad de cadera después ya valorar un poco la fuerza que pueda tener en en el so as y en el y en resto de musculatura al final el problema de todas estas cosas es como centrarnos mucho en una estructura porque al final el problema los problemas suelen ser bastante más complejos que no que no una relación causa efecto única entonces suele haber un poco por ahí bastantes bastantes veces más factores que están influyendo ya no sea ya no sólo sea el so as de los músculos antagonistas es decir de los que hacen la acción contraria glúteo mayor todos los estabilizadores de la cadera que juegan un papel importante el recto femoral también en que es flexor de cadera no es sencillo pero bueno sí que sí que es un músculo que es muy importante que es muy importante también para patología lumbar y sí que se puede sí que se puede trabajar lo único que bueno es un poco más muchas veces nosotros iniciamos con trabajos le llamamos bueno le llaman el ejercicio del koala yo esto lo he sacado de otro compañero y es un ejercicio sentado con una con un provocando más lordosis lumbar porque el soas también no sólo actúa sobre la flexión de cadera sino actúa también sobre la zona lumbar y es lordotiza o sea hace más curvatura de la columna lumbar y en cualas no has dicho es la posición del koala es como sentado agarrándote a una sí pero no tienes que estar con la columna flexionada sino al revés tenemos que estar con estirada con sí como más haciendo un poquito más de curvatura lumbar la curvatura natural que tenemos en la lumbar haciendo un poquito más de ese trabajo entonces son ejercicios que se empiezan por ahí porque son ejercicios estructurales y después poco a poco hay que ir progresando en carga y después a obviamente hacia ponernos en bipedestación que es un poco como nosotros trabajamos corremos y demás entonces bueno se puede progresar hay ejercicios pero habría que ver un poco primero realmente que está pasando por ahí no sólo en el soas y en el resto de estructuras que hay por ahí al lado pues le puedes pegar un toque a enrique si te pilla cerca además enrique martínez hola en estos momentos estoy parado a expensas de una infiltración porque tengo una hernia discal l5 s1 cuánto tiempo crees que debería estar en rehabilitación y readaptación hasta volver a correr porque porque es posible volver a correr no te dice y si me das algún consejillo un saludo y gracias de antemano se le entra el miedo ya decir me quitan la droga esa pregunta no te pienses tú que siempre cuando vas al médico la haces no vamos sí sí bueno en teoría sí que podría volver a correr hay mucha gente que está que está haciendo actividad deportiva con con un proceso de este tipo el tiempo vamos el tiempo no lo sé no se lo puedo decir porque esto es la pregunta desde cuando yo trabajaba con profesionales a pacientes de la calle para que me entendas el tiempo no lo sé realmente porque al final decir decirle siempre un tiempo a la gente no lo das no sois parciarios no yo no yo no yo no porque al final sí que tienes más o menos una dentro de las guías de práctica clínica puedes tener unas ideas de más o menos lo que se puede tardar en recuperar una lesión porque al final las patologías tienen una historia natural un proceso de curación y tardan x tiempo por cada patología por así decirlo pero después es que cada caso es un es un mundo y hay que ir viendo un poco y el problema es que si yo te digo no te preocupes que en tres semanas estás si llega la tercera semana y de repente no estás pues te empiezas a generar una frustración y que esto no va y demás entonces nosotros con la gente lo que hacemos es más o menos ir dándole una estimación de tiempo a explicarle un poco cómo es el proceso cuánto tiempo tarda en cicatrizar habitualmente ese tejido cómo suelen ser por 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 norma los pasos o las fases y a partir de ahí ir trabajando y a lo mejor hay gente que está recuperado un poco antes y hay gente que está recuperado un poco después va dependiendo la respuesta de cada uno obviamente es depende mucho del grado de patología que tengas de severidad de la edad que tengas de cómo tengas un poco toda tu musculatura de intervienen muchos factores dentro del proceso entonces es complicado decirle a alguien una fecha una fecha exacta pero sí que en teoría sí que puede volver las hernias se solucionan se solucionan ellas más o menos solas o sea ese es el miedo que tiene la gente que parece que las hernias les duran toda la vida y no es así y lo que pasa que después puede haber dolores o problemas asociados a ya no sólo la hernia sin un poco a todo lo que ha sobrevenido después del proceso y demás entonces es importante hacer trabajo porque a día de hoy lo que está más 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 referenciado es el trabajo de el trabajo de fuerza para este tipo de patologías con la ayuda obviamente de todo lo que sea médico etcétera 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 bueno enrique pues vas a poder seguir corriendo es que yo creo que es yo creo que sí no no sé seguro pero yo creo que sí vamos a decir que a ver alberto endurreis otro de los oyentes además que siempre dejan sus sus preguntas a través del club de estraba bienvenido lo primero ni duda es sobre qué hacer para volver a tener el tibial posterior adecuadamente tengo tocado el ligamento del toido también merece la pena mirar plantillas bueno que sé que hay que mirarlo directamente pero se agradecen ejercicios y directrices a tener en cuenta a ver por parte muchas cosas las plantillas sí desde luego que la ayuda de multidisciplinar de profesional de un podólogo es muy importante es decir al final esto lo que se trata es un poco desde todos los ámbitos de la salud intentar a ver un poco y ayudar al paciente pues un poco la idea que tenemos nosotros allí por ejemplo fer y yo es decir nosotros al final lo que queremos es un algo un poco más integral y obviamente la figura de un podólogo pues le vendría muy bien porque habría que ver qué está sucediendo ahí habría que ver qué sucede si tiene un ligamento del tibio también fastidiado y el tibial obviamente lo que tiene es que el tibial no le debe funcionar muy bien el pie se le debe para que me entiendas se le debe caer es decir lo que llaman el drop y el drift es decir que el pie se le cae seguramente se le vaya a algo se le vaya hacia bien hacia adentro y por eso le abre más para que me entiendas un poco esa articulación y le dé problemas del ligamento del tibio también por el tibial que sucede que bueno pues que seguramente hay que ver un poco la biomecánica ya te digo la ayuda del podólogo nos puede venir muy bien también aquí pero había que ver un poco la biomecánica cómo le funciona el pie ver un poco qué pasa con ese tibial posterior ver qué pasa con la musculatura intrínseca del pie es decir el core foot y todas estas cosas que es una pregunta por ahí creo también ahora pues esto es bastante importante ver qué pasa un poco ahí en los arcos plantares ver qué pasa con el con la fase a plantar es decir es un poco al final si tiene todo esto seguramente es un poco más más complejo y ya si nos volvemos un poco más locos habría que ir subiendo hacia la rodilla y hacia la cadera porque al final muchas veces mirar una articulación sola nos puede ayudar y a lo mejor es lo más sencillo y lo más fácil y la hipótesis más factible y no funciona así pero otras veces hay que un poquito hay que ir viendo un poco más arriba qué pasa también en la rodilla porque posiblemente se nos caiga el glúteo también porque se nos va la cadera y eso nos lleva toda la cadena es decir al final sí que es más interesante siempre un trabajo más integral y pautar ejercicios de manera más integral viendo un poco lo que está pasando que no decirte pues mira para hacer el tibial tienes que hacer tal ejercicio porque a lo mejor si no corregimos de arriba sí que ayudamos pero todavía estamos teniendo problemas porque por arriba la cadera no me aguanta no me sostiene y tendemos a irnos entonces es lo primero es intentar ver realmente qué pasa y ya después mandar ejercicios porque ejercicios como tal es un realmente es una tontería porque te lo buscas por internet y eso no hay ningún problema pero muchas veces el ejercicio como tal en sí no me sirve si no está bien pautado si no tiene un poco una razón de ser y demás porque ejercicios es muy fácil ver pero intentar poner el google y claro por eso te digo pero muchas veces no no que un plan nutricional no a finales nutricionales te vas a encontrar por todas partes no 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 pero me gusta a mí esta reflexión que has hecho de hecho podría ser esto yo voy con lo mío voy quedándome con el titular luego para poner la la entrevista con enrique que por cierto creo que tienes que tener envidia no pues está hablando de todo el rato no no yo he venido aquí sólo a escuchar y a la masterclass de su libro ya 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 hoy la masterclass es la de enrique tienes un par de preguntas otro día que le dijeron a dejaron a rafa y que era para ti sí era para ti esas preguntas sí 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 hay veces que hacen digo estás para fernando según estaba leyendo la manuel fernández estando sentado en una silla si intento levantar y si intento levantarme con una sola pierna teniendo la otra en el aire sin apoyar puedo hacerlo con la izquierda pero no con la derecha a qué crees que puede deberse puede saber puede esa descompensación ser la causa de mis problemas en ese isquio que precisamente duele justo justo en la inserción con el isquión pues saber presuponer una cosa de la otra no lo sé es muy factible lo que tiene es una una diferencia obviamente de fuerza en la cadena extensora bestia es decir la sentadilla esta que es un poco la sentadilla esta pistola da una pierna y demás levantándote de la silla donde estés apoyado ahí tiene que tener bastante diferencia en cuádrices sobre todo y obviamente que son todos estabilizadores de rodilla también el isquio y demás es posible que sea un poco eso sí es posible es posible que tenga y la que le vengan por ahí los problemas y lo que es pues lo que no es posible lo que es es factible y lo que es objetivable es que tiene un déficit de fuerza importante y esto es un factor de riesgo muy importante el tener una diferencia de fuerza entre una pierna y otra es un factor no tiene porque o sea es un factor de riesgo no significa que vaya a tener nada pero es un factor de riesgo muy importante para para padecer lesiones la diferencia que hay entre una pierna y otra o entre un músculo que hace una acción y la acción contraria también este tipo de cosas son 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 muy importantes son factores de riesgo no significa que vayan a no tienen por qué tener lesiones hay gente que puede tener esas diferencias y cosas peores y vosotros que os dedicáis a esto de la carrera yo hay gente que ves corriendo que dices no no puede aguantar ni diez minutos corriendo y aguanta una maratón y va corriendo de una manera un poco extraña no quiero mirar a fernando ya me ha visto corriendo y dice madre mía tío que te vas a descomponer entero yo no quiero decir ni pie para cuando habla mira estoy apuntando aquí margallo descompensación factor de riesgo y demás porque puede ser el otro titular porque digo me he sentido también muy aludido por ellos y ha sacado muy bien la pregunta aquí creo que era manuel fernández manuel nos hemos visto todos muy representados en ti en esa descompensación y pero habría que ver un poco seguramente tenga y bastante bastante deficiencia y ahora tendría que trabajar un poco sobre eso pero eso por ejemplo pasa muchas veces y aquí ya meto yo la cuña después de una lesión que claro me vas a decir claro para eso estamos también los redactadores físicos de cuando tienes una lesión en mi casa por ejemplo un cruzado roto y que fortaleces una pierna y la otra a lo mejor la dejas un poco y a mí yo lo arrastro eso por ejemplo también sí bueno al final hombre al final siempre no vamos a ser no somos simétricos la gente se vuelve muy loca cuando a lo mejor le dicen no con una pierna trabajas con x kilos y con la otra parece que tiene que trabajar con los mismos kilos o cuando trabajamos con los brazos no tiene la misma fuerza en un brazo que en otro porque no es así pero siempre hay como un margen por así decirlo hay un porcentaje de que puede ser normal la diferencia pero una cosa es que te le en este caso por ejemplo si lo llevamos a este caso te levantes con una con la otra no puedes y demás pues hombre es un poco que parece bastante evidente que hay una descompresación y sí que al final lo que tú contabas la gente cuando tiene una patología se lía un poco a trabajar sobre el sobre el lado afecto y nos olvidamos un poco del y terminas con la otra sano y bueno después puede haber puede haber problemas asociados sí 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 vamos seguro diego miguez bienvenido al podcast placa plantar del segundo meta parcialmente rota en ambos pies yo lo que aprendo con vosotros cómo haríamos la recuperación cuál crees que puede ser la principal causa y cómo puede prevenirse mil gracias pues para empezar si son los dos pies a mí así de a bote pronto lo que me daría que pensar un poco es que algo está sucediendo con la en la biomecánica de esa persona es decir porque si no es un poco un poco extraño que los dos pies tengas una fractura en los dos metas en el izquierdo y el derecho es decir habría que ver un poco cómo es su biomecánica obviamente aquí la figura también del podólogo le obviamente del trauma etcétera 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 pero si bueno nos saltamos un poco todo esto el podólogo le podría ayudar un poco o le debería ayudar y después en el caso un poco nuestro pues ya sería valorar un poco la biomecánica cómo es la marcha qué pasa en esa absorción de carga es decir toda la musculatura que absorbe carga que es muy importante cómo está actuando porque ahí da la sensación de que hay demasiada carga demasiado impacto y hay poca capacidad absorción entonces bueno pues tendría que ver un poco ambas cosas es decir obviamente la biomecánica que le podría ayudar mucho el podólogo el tema de plantillas etcétera etcétera y nosotros en nuestro caso valorar también la mecánica y en estática en dinámica y valorar un poco qué está sucediendo también con la con la musculatura con la musculatura que está implicada sobre todo desde mi punto de vista más en el tema de absorción del impacto de la carga de ese de ese corredor david rioja a través del email no a través del club también de del club de ingrávidos food core que yo creo que es el término que he aprendido esta semana food core food core y ejercicios de tobillo para corredores de montaña los ves imprescindibles y si es así cuando y cuando cuando y cuánto meterlos en nuestra rutina te pregunta david rioja si yo lo yo lo veo yo lo veo bastante importante es decir al final estáis manejando sobre una superficie que es inestable por así decirlo entonces bueno tener una buena estabilidad del pie y una buena capacidad de absorción de carga y sobre todo de estabilidad va a ser una cosa fundamental son ejercicios muy complicados los de food core pero bueno sigues ir poco a poco metiéndolo y ejercicios para el tobillo de estabilidad ejercicios neuromusculares son para mí serían muy importantes que lo que hablábamos con lo que hemos hablado del otro chico que tenía lo del tibial también y demás cuando y cuánto pues es que esto ya pues dependiendo un poco de deportista medio alto más bien alto bueno pero es que esto al final va a depender un poco también digamos como él tenga su metodología su propuesta metodológica del entrenamiento es decir al final son trabajos que él tiene que meter digamos dentro de de lo que yo llamaría el entrenamiento de fuerza por así decirlo obviamente obviamente puede trabajar algo siempre un poco a modo de calentamiento cuando va a hacer alguna tirada o cuando sale sale a correr pero yo habría que verlo un poco ver un poco como como tiene estructurado su plan de entrenamiento y a partir de ahí meter un poco estas píldoras de trabajo al final yo lo que creo que al final son píldoras de trabajo que pueden venir que son importantes tanto vuestro el tobillo como puedas trabajar ya que le gusta el término del core pues el core a nivel de faja lumbopélvica y demás cosas que son que nos van a que nos van a venir muy bien y que son trabajos complementarios para mejorar el rendimiento y demás porque no sólo hay que verlo como una manera de prevenir lesiones o de reducir el factor de riesgo sino incluso de mejorar el rendimiento estas cosas son lo que pasa que es difícil verlo y objetivarlo pero son importantes también para mejorar para mejorar rendimiento así que claro decirle cuándo y cuánto pues si yo yo lo que metería son pequeñas píldoras ya pueden ser en pues dentro de si estaba hablando de mesociclos pues utilizar algunos microciclos en los que trabaja este tipo de ejercicios a no ser que su historial de lesiones me diga que ha sufrido mucho de todo esto que entonces sí que habría que hacerle un trabajo más específico pero si no has tenido muchas lesiones y simplemente es un poco para prevenir para mejorar y demás pues dentro de los mesociclos algún microciclo de trabajo ir metiendo este tipo de trabajos después ir cambiando y meter otro tipo de trabajos más de estabilización central del core y demás otros de yo que sé de fortalecimiento de otro tipo siempre van a venir bien un poco vas variando rutinas vas metiendo otras cosas y demás porque si no también trabajar todos los días lo mismo te vuelves un poco un poco loco ir poco a poco metiendo estas dosis de trabajo dentro de los mesociclos en ciclos pequeños yo me parece un poco más interesante pero lo que hablamos siempre que habría que ver su historial de lesiones etcétera etcétera para ver cómo se distribuye este tipo de cargas y de trabajo para eso estáis los profesionales y por eso también hay que ir a visitarlos para completar la el entrenamiento no tengo las preguntas de nutrición porque nos quedamos sin tiempo vale y además sé que tenéis prisa quedamos sí para antes de que termine el mes tienes que pasar por aquí por aquí sí porque lo de topuria se escuchó pero claro era muy específico aunque tengo de decir dos o tres preguntas pero vale vale perfecto vale lo de topuria sí que gustó y a ti enrique tenemos por ahí unas pistolas pendientes a ver que estamos estamos trabajando estamos trabajando vale pues sobre todo porque sí sí que hay interés a ver si puede aplicar otro día que preguntaron lo del tema del complex se lo preguntaban a rafa de lo de las pistolas también es una pregunta bastante recurrente que hacen los oyentes sí bueno está ver un poco realmente pistolas de masaje sí lo que realmente un poco lo que lo que se tiene que ver un poco es la evidencia que hay realmente sobre con estas cosas bueno pues ahí que yo me comprometo a quiero probarlas un poco quiero verlo y tener un poco una opinión un poco más científica de todas estas cosas más que realmente un poco lo que lo que lo que se viene contando un poco ahí que a lo mejor hoy es 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 funcional y demás yo sé algunos beneficios pero bueno vamos a ver un poco que que realmente que que de que de que de ciencia tiene detrás de las pistolas de masaje de percusión enrique marga margallo bienvenido a tu casa hay grávidos centro equilátera que ya sabéis que tenéis el la unión entre nutrición de redactación fisioterapia etcétera 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 ya los dejamos en la descripción en el teléfono y la página web para acudir a ver a fernando y enrique cuídate mucho vale muchas gracias escuchamos siempre lo digo yo iba a un campeonato del mundo y me preguntaban por qué no había ido a utmv llega tar cherry a científica nutrición concentrado de cereza ácida con 300 miligramos de antocianinas y 800 miligramos de polifenoles en cada vial concentración única en el mercado tiene propiedades antiinflamatorias todo lo que necesitas para rendir al 100% ya disponible entrena tu desafío es todo lo que necesitas para preparar ese reto con el que sueñas trail running running atletismo todos los niveles de la mano del entrenador de alto rendimiento juan carlos granado técnico con una dilatada trayectoria y experto en trail running quieres preparar ese reto con el que sueñas dar un paso más en tu trayectoria deportiva o simplemente mejorar tu día a día te clea entrena tu desafío puntocom o búscanos en redes sociales reto tres días trail ibiza gabriel de miguel sigue con nosotros sabes que tengo una zapatilla por aquí que más allá de todas las que has traído que quiero que también mía narices que crees que puede haber aquí de dentro de la caja de t-rex que creo la ultra pues no lo sé pablo villa que tal muy buenas muy buenas qué tal que me recomendaste tú acuérdate en ultras a nave que me recomendaste que pidiese que estaba cuando estábamos con luis alberto también a ver creo que te dije no me acuerdo exactamente las palabras textuales pero que si querías probar algo diferente hoy nuevo que cogieras las agravic speed ultra vale no puede ser que res agravic speed ultra si quieres probar algo diferente pide las agravic speed ultra y aquí están agravic speed ultra bien exacto que tal te gustan pues visualmente visualmente me parecen bastante chulas a mí sí me gusta pero bueno a mí no me importa ponerme cosas así llamativas me parecen bastante bonitas que tienes naranja o en azul naranja el naranjita este palo lo podéis ver en youtube el naranjita palo este que he sacado me parecen muy chulas cuando llegaron ya las hemos tenido en la en la radio hemos hablado de ellas y las hemos puesto muy muy bien o sea es una pasada yo las he utilizado no es placa de carbono al uso es pevax sí y lo que pasa es que son muy exigentes y son para velocidades altas inestables pero vamos yo voy súper me parece un el buque insignia del trail para para adidas para mí desde mi punto de vista coincide señor villa si yo es la zapatilla que utilizo para para casi todo sí que es verdad que ahora estoy rotando también la la gravic 3 porque es un poco menos exigente es más estable te obliga a que trabaje un poco más el pie pero vamos sí sí es la zapatilla más para competir me da igual tanto en picos de europa como en donde sea en una carrera menos técnica y más rápida es la zapatilla que utilizo sí que es verdad que si no tienes experiencia con zapatillas de espuma reactiva con con placa algún sistema de propulsión de primeras te va vas a notar unas sensaciones raras sí y entonces yo siempre le digo a la gente que necesita una curva de aprendizaje de este tipo de zapatillas no tienes experiencia previa pero bueno lo de las zapatillas es muy es muy personal y cuando me preguntan yo le digo lo que lo que lo que me parece a mí como encuentro yo con ella y y luego además yo tengo la desventaja que sólo sólo conozco las zapatillas de una marca entonces de esa marca te puedo hablar lo que quieras pero de lo que hay en el resto del mercado pues no tengo ni idea porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal aquí que ibas a decir sí porque has puesto que a la carrera cuando ha dicho lo de picos de europa tú por cierto a ver que no se me ha olvidado es que él es él y el resto somos nosotros muy bien entonces esa zapa para nosotros picos de europa quizá no no sepamos aprovecharla pero yo ya que le tenemos en en línea y él es alumno aventajado de adidas yo he estado en madrid hace menos de quince días viendo todo lo de dos mil veinticinco novedades a partir del de las del del segundo a partir de junio del dos mil veinticinco entonces no vimos ninguna novedad de 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 trail de adidas si de asfalto pero no de de trail y no sé si él sabe algo o puede haber alguna cosa porque los cambios en asfalto han sido brutales no sé si él tiene si tirándole un poco de la lengua ha visto algo algún prototipo va a empezar a correr en el dos mil veinticinco con prototipos para del dos mil veintiséis tíralo de la lengua dice tíralo de la lengua sí no no pues no puedes tirarme la lengua pero sí que bueno si me seguís un poco en redes sociales mira a ver cuántas veces he estado en alemania este año y y bueno puede pues no se ve pero no se ve ultra yo la empecé a probar en verano de dos mil veintiuno y cuando salió al mercado el año pasado puede ser oficialmente o yo vi a pablo con esta zapatilla de la mano cuando estaba con zulaica en la última edición de trail gordón que fuimos allí bastantes una zapatilla de color negro podría ser podría ser la sacaste del maletero ahí como oro en paño digo sí podría ser lo que pasa que tú ten en cuenta que que lo que sale al mercado pues antes se ha llevado un trabajo de tres cuatro años por el que pasan muchos prototipos y muchas formas de la zapatilla pero sí podría ser y esta zapatilla ya competí con ella en tras Gran Canaria del dos mil veintidós o sea la buena no el mercado en dos mil veintiuno en la buena edición tuya sí 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 en sí sí en la en la en la segunda edición que corrí con con adidas corrí en 2020 y luego en 2022 corrí ya con con esta zapatilla que además me acuerdo de que presioné mucho para que me dejaran correr con ella porque la idea de esa zapatilla era crear un concepto para para ser competitivos en western stage y yo cuando lo vi dije joder persista con esta zapatilla se puede se puede correr en cualquier carrera y al principio lo bueno el el equipo era un poco reacio porque era una zapatilla pensada para lo que te digo para carreras de más rápidas pues es tipo western stage y no lo veían claro en entreno técnico pero bueno y de tanto la lata que les prometí que yo podía correr más rápido con esta zapatilla y bueno pues al final salió bien oye ahora que dices lo de western stage y sabiendo que eres oyente qué te parece de lo de kilian allí yendo y lo que hemos preparado al final el todo de la tertulia que hemos tenido a raíz también de lo de que kilian pues ahí haya western stage y yo diciendo que para mí es una carrera fetiche que me apetecería ir a correr algún año te pasa lo mismo parecido te llama la atención y de estar ahí en western sí a ver es una carrera que que creo que referencia no sí que es verdad que para mí personalmente es incompatible con hacer UTMB entonces si yo quiero hacer UTMB hacer western stage y UTMB la misma temporada es para mí para mí es imposible hay otros correos que lo han hecho y han y han tenido éxito no pero para mí es difícil porque bueno es un viaje largo es una carrera en un clima diferente es un viaje largo de ida y otro viaje largo de de vuelta y muy cerca de de UTMB no entonces así que me gustaría pero a día de hoy todavía no no veo el momento oye pero es nada se desnace a carga de referencias sí 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 vamos yo no sé a mí es que me preguntaron pero por qué esa obsesión con western stage y digo a mí me llama la atención y habrá otro que le llame otra canción lo que decíamos la pasada semana ir a tailandia ir a australia ir a correr el monte fuji estar en china o lo que tú quieras a mí me llama la atención western stage no me digas el por qué pero es así oye ya que te has intentado tirar de la lengua gaby es verdad que no puedes no vas a contar por supuesto las novedades que hay pero hacia dónde crees que va el mercado de zapatillas de trail running como dices que además se va desarrollando de tres cuatro cinco años hacia dónde crees que va aprovechando además que está gabi aquí delante bueno tú si te fijas un poco la evolución de todo el material a lo largo de la historia de del material de trail del calzado de trail si te fijas un poco va de la mano de o sea lo que se desarrolla en asfalto detrás va va el trail si tú sigues yo cuando empecé a correr me acuerdo cómo eran las zapatillas de trail y la evolución fue a ser zapatillas más parecidas lo que es una zapatilla de de asfalto no entonces yo creo que al final en el mundo del running es donde más recursos destinan la marca las las marcas en más recursos en en cuestión de desarrollo y de innovación y luego pues obviamente al final son desde el trail y correr pues la base es la misma que es correr no con sus matices y demás pero yo creo que que hacia ahí va no todas las tecnologías con materiales mediasuelas espumas uppers y demás que funcionen en en el mundo del running pues intentar adaptarlo en el mundo del trail run ligereza materiales yo creo que que el salto que vimos hace años con las nuevas espumas y las y las placas un salto de calidad tan grande el material en los próximos años va a ser no no va a existir no entonces yo creo que una revolución así tan grande no va a existir pero sí que se puede afinar en cuanto a peso estabilidad y reactividad de las zapatillas entonces yo creo que se buscará modelos más ligeros más reactivos y más estables hay hacia ir al mercado yo creo está de acuerdo y si completamente luego imagen sobre todo es lo que dice el media suelas y suelas no creo que haya mucha mucha más evolución o dentro de unos años donde va a haber yo creo que va a ser en pesos y materiales de los apes más ligeros que rompan menos yo creo que va a ir un poquito más por ahí la la evolución yo creo que sí oye aprovechando que te tenemos pablo villa era el corredor que se ocultaba tras el trail kit by coros de la pasada semana ha habido un solo acertante pablo cogimos en serio creo que no no bajo no cogimos la entrevista de sanabria y claro es verdad que ahora la el trail kit es más complicado que cuando se ponía dani sanabria a contar cuatro pistas es más difícil porque hay que ver qué corredor identificas sin la voz del propio corredor que está hecho por modificada por inteligencia artificial y cuadrar lo que está diciendo es decir por ejemplo la me acuerdo de la de andréu simón que hasta la última pista claro la última pista hablaba de la diabetes y todo el mundo fue más sencillo a la hora de de adivinarle en el caso de pablo hablaba mucho del tema de de la ultradistancia del utmb de bueno la psicología yo creo que fue pablo fue también uno de los primeros corredores con los que hablamos que tenían psicóloga de deportiva no a raíz de ganar me acuerdo en en ultrapirineo creo que fue me parece la entrevista que ella ese año empecé en dos mil diecisiete sí 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 es decir fijaros dos mil diecisiete dice pablo estamos en dos mil veinticuatro casi dos mil veinticinco y fijaros toda la evolución que ha habido también en cuanto a a la utilización del psicólogo deportivo no sólo en el trail en todos los deportes bueno que tienes pensado para dos mil veinticinco ya tengo la pregunta que te he hecho también en off the record can fran 2025 no ha recibido la llamada de de rfa pues no llamada no no sé si me habrán mandado algún correo tendrán spam o algo pero pero ya llamada la verdad que no 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 he recibido llamada pero bueno a ver can fran es creo que es incompatible con hacer utmb como tampoco he recibido ni ni llamadas ni ni nada bueno yo quiero volver a utmb lo dije al acabar este año y bueno la primera opción pues sería intentar estar allí que a día de hoy no estoy clasificado entonces bueno lo primero la primera opción es es intentar clasificarme para para utmb después de pues lo intentaré en tenerife blue trail vale muy bien me gusta la la idea que tengo entonces si lo consigo allí pues bien y si no pues 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 ya veremos también estoy apto para entrar en el sorteo entrar en el sorteo entonces bueno intentamos estar allí y si no pues pues a ver a ver a ver qué podemos hacer no sé si intentar cuando salgan los criterios de can fran pues pues ver si me encaja o pero bueno la primera opción es eso oficialmente empieza esta semana la pretemporada entonces bueno queda queda mucho trabajo por delante y y día a día que que al final es la clave porque pues la experiencia me dice que puedes hacer planes calendarios y demás pero luego salen siempre imprevistos y tienes que ir adaptándote entonces lo primero de todo ponerse fuerte y y ver qué va saliendo qué te dice tu corazoncito y la cabeza de cara a utmb 2025 de objetivos pues mira llevé tan buena buena experiencia este año o sea nos lo pasamos también todo el equipo que venía conmigo y maría mi hermano por supuesto adidas control explique monta allí y el ver qué que tienes a a toda la gente de adidas cada cada hora y veía gente del equipo en el monte más luego pues la gente de santa madre siguiendo la la carrera y y apoyando fue tan bonita la experiencia que bueno ellos mismos me decían antes de según cruce la meta y yendo de camino para la casa me decían ya cosas que podíamos incluso mi hermano que podíamos mejorar de cada año que viene yo pensando hostias yo no lo tengo claro y esta gente tiene claro que que quiere volver pues la verdad que fue una motivación grande entonces quiero volver allí y mejorar el el resultado o sea la las prestaciones eh la verdad que que este año fue fue muy positivo eh no tenía expectativas más allá de acabar y hasta el ciento hasta el kilómetro ciento de tenta la verdad que me vi me vi competitivo hasta que tuve el que percance con con esa caída que que me dejó un poco descolocado entonces bueno eh yo la verdad que después de la lesión y la operación la cirugía pues no sabía si podría volver a ser competitivo en este tipo de pruebas y y la verdad que la experiencia de este año fue fue muy positiva y me ha dado ganas de de seguir bueno está bien escucharte así ser optimista y sobre todo rodearte de gente positiva que yo ya sabes que lo de tener un equipo en unas 100 millas es casi fundamental se habla de no sé cómo lo llamó un oyente que bueno hablamos del tema de la fórmula uno claro y era el tema de es que hay unas diferencias abismales entre ir con equipos y ir sin equipo yo creo que se me antoja casi imposible ganar un tratado de Montblanc sin equipo allí yo creo que a día de hoy es eh pues determinante eh es muy complicado eh hombre se han dado casos de gente que ha tenido en equipo externo pero bueno eh cada vez es más importante se ve cómo evolucionan los tiempos eh lo que antes eh antes con veintiún horas veintiuna horas largas incluso veintidós te podrías plantear ganar el UTMB y ahora es es impensable ¿No? Si no te planteas una carrera a veinte horas y para esos ritmos pues al final eh cada talle cuenta y tener un equipo ya no solo que te haga la asistencia ni demás es el el hecho de no sentirte solo si cada hora y media dos horas ves a alguien que 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 ve cómo va desde fuera de manera más objetiva que tú la carrera descansado y con la mente fresca pues es es todo es todo ayuda así que yo vamos yo no sé cómo podría hacerlo sin sin la gente que lleve que lleve que lleve estos años. Bueno da gusto escucharte oye escucha dime un número del uno al cincuenta y cuatro que vas a dar eh un al cincuenta y cuatro es muy fácil para dar el premio de esta semana los que han completado el reto de tres de tres días traer Ibiza. Venga te digo mi número favorito el once. El once. Pues el premio es para Alberto Villalba. Alberto Villalba si no sí. Encima leonés se lo has dado uno de puzela majo. Se lo has dado uno de puzela que no se pasa así que nada le tendrás que a Alberto le tendrás que pagar la cerveza a Pablo cuando coincides alguna carrera. Eh Pablito cuídate mucho eh muchas gracias por estar ahí ¿vale? Nada gracias a vosotros muchas gracias. Ya os contaré cómo va el tema de la saga Big Speed Ultra. Un abrazote. Eh Gaby eh ponemos reto para esta semana que será el último de los tres días traer Ibiza. Vamos a pedir eh treinta y seis kilómetros que es lo que vamos a hacer Dani Sanabria y yo en los tres días. Tenéis que hacer treinta y seis kilómetros en tres días. No vamos a pediros desnivel pero tenéis que hacer treinta y seis kilómetros en tres días. Es decir podéis hacer tres tiradas. Es decir no me vale que hagáis treinta y seis kilómetros un día y no hagáis nada más si los otros dos. Es decir hay que correr tres días. Hay que correr tres días y hacer treinta y seis kilómetros. Un día un kilómetro otro día tres kilómetros y otro día treinta y dos kilómetros. No. Bueno venga vamos a especificar. Eh trece diez trece ¿vale? Trece diez trece. El premio es gordo de esta semana. Tenemos zapatillas de adidas de premio para los que lo completéis así que. Apúntame. Te apuntas tú. Nada más que pongamos el reto te apuntas. A ver si le pedimos adidas. Yo ya os contaré cómo me va con las. Sí a mí me va a tocar. La Sagra Big Speed Ultra. A ver si te toca. A mí no me puede tocar nada aquí en esto. Te toca las zapatillas y te las tengo que mandarte de deporte. Así que nos echamos una risa. Bueno joder no hay ningún problema. Bueno. Escuchamos pista de triqui de Baikoros. Tengo muchísimas cosas para muchos días no ir a entrenar. Es más no acordarme de entrenar. Centro Equilátera es la nueva apuesta por tu salud y rendimiento en Valladolid. Nutrición especializada, fisioterapia manual avanzada, readaptación físico-deportiva, entrenamiento, psicología, pilates. Todos los secretos que necesitas saber en tu planificación alimentaria y estrategias nutricionales de la mano de Fernando García Oliveri, nutricionista deportivo, para maximizar tu rendimiento en competiciones. Y si no eres de Valladolid, tu plan nutricional en www.centroequilatera.com, en el mail info arroba centroequilatera.com o en el teléfono 690-212-562. Déjate asesorar por los mejores profesionales. Parque del Tiempo de Terzulia sigue con nosotros Gabriel de Miguel Dani Sanabra ¿qué tal? muy buenas hola ¿qué tal? muy buenas Nano López ¿qué tal? buenas tardes estáis ya en capilla los dos habéis hecho vuestros estiramientos habéis corrido habéis preparado Ibiza aquí os vais dejando hasta los tres nos vamos los tres a Ibiza sí que te hacemos sitio han cambiado el cierre ahora a noviembre te hacemos sitio la maleta si quieres no que pues soy muy grande necesitas el baúl de la pique ¿qué es cómo lo lleváis? que no se ha llamado porque hemos llamado a Pablo Villa que nos ha estado contando un poquito el tema de zapatillas de Adidas para Ibiza muchas más cosas por supuesto y ya no se ha llamado para la previa pero bueno ¿qué tal lo estáis vosotros? bien preparados y dispuestos para llegar allí y triunfar con nuestras preparaciones supongo que Dani me parece que me contó que llevaba una preparación exhaustivísima y súper específica para el 10-10-10 yo no tanta pero él sí ¿no Dani? sí lo bueno es que yo no voy a tener rivales pero tú ya como se ha apuntado Miguel Eras a la Ultra ya no puedes ganar ¿cómo que no vas a tener rivales Dani? no, no, no yo no voy a tener rivales coño por ser el primero de ingrávidos eso no, claro eso es lo que decía Nano decía bueno ya en la Ultra ya tengo rival ya va Miguel Eras y hostia o sea que si no iba a Miguel Eras la ganas con en fin no, ni Miguel Eras que buena tontería era por quedar bien pero muy fortísimo por quedar bien y el año pasado o sea te tuviste que parar a arrancar coches y demás y al final terminaste en el podio igual ¿no? si en una maratón me pasó eso imagínate en un Ultra me veo atracando un velero pues de Ibiza te puede pasar de cualquier cosa eso seguro es que tú ¿te sabes esa de Nano del año pasado Gabi o no? he escuchado sí que se tuvo que parar que fue una chica ¿no? que te encontró por dos veces por dos veces una en un par de chicas que tenían el típico Jeep este embarrancado allí estaban llorando y no sabía si les había pasado algo ¿no? solo que no sabían salir y era usar la reductora y me metí yo en un momento dado pensé ¿qué hago yo? metí en un coche con un dorsal arrancando un coche bueno esa es una y luego más adelante pues una participante de otra modalidad que se había se había hecho daño en la doctor y estaba con una ansiedad allí la he llamado George Clooney me ha gustado la de George Clooney esto es un George Clooney de las carreras no me jodas va a empezar a anunciar cápsulas de café sí sí el cáligo electrónico ¿recordáis? el super cáligo electrónico que iba al rescate de de las ayudas miserables bueno en fin se nos se te está yendo un poco bueno se te está yendo vamos con el tema de bueno que estéis preparados vale Dani Dani y yo nos vamos a pegar la de 10 la de 10 kilómetros como dice Fátima vamos a ir a la de con los niños y Nano va a correr el ultra con papá Eras y compañía bueno vamos a tener programa especial el viernes a las 4 de la tarde con todo el equipo de ingrávidos y pues Nuria Picas creo que también va a estar Andrew Simón y bueno pues gente de la isla vamos a tener este viernes programa especial buena fiesta como dices tú el tema que vamos a proponer hoy vamos a tener dos temas en tertulia porque habéis sido muchos los oyentes que quizás hay que hacer antes de que termine el año un programa venía hablando en el coche yo con Gaby que he ido a por él hoy y veníamos hablando de que quizás sea 2024 el año que más carreras suspendidas por causas meteorológicas ha habido detrás del running quizás nuestra memoria es un poco corta pero así a bote pronto vosotros que pensáis Dani y Nano bueno yo creo que es algo que se va a repetir mucho y muchas veces y te va a ir a más exacto eso quería decir que al final cada vez es más habitual carreras que no son cercanas ya lo hemos vivido nosotros y en otras que no lo son pero que al final no se la pueden jugar he visto lo que ha pasado ya lo digo en Valencia pero en carreras donde pues ha habido accidentes donde ha habido nieve o lluvia o peligrosidad y han pasado cosas pequeñas las organizaciones supongo que no están dispuestas a que pasen cosas grandes entonces evidentemente yo lo veo bien pero bien lo que pasa es que tiene matices pero eso vale pero no es el tema de debate ahora por lo menos ahora al principio pero Dani tú tienes esa percepción de que 2024 es un año muy fastidio a nivel de suspensiones y neutralizaciones de carreras de trail running por causas meteorológicas sí porque se me vienen solamente algunas Canfranc por ejemplo la bandera para UTMB Mallorca esta también de Aragón no sé si fue Valle de Tena Valle de Tena sí 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 o sea han sido varias por condiciones climatológicas de todos modos lo que sí es verdad es que yo creo que que a partir de ahora estamos o vamos a estar o estamos ya bastante más sensibles todos con el tema climatológico después de todo lo que ha pasado en Valencia yo creo que que a todos se nos ha metido algo por dentro en cuanto a que nadie va a querer arriesgar ni lo más mínimo ni lo más mínimo yo no sé si esto cuando pase ya un poquito el tiempo y entre comillas se vaya olvidando el tema de la dana pues bueno estaremos como antes o no pero yo sí que creo que por ejemplo el maratón de San Sebastián de ruta que se ha cancelado este fin de semana no sé lo que hubieran decidido si no hubiera pasado todo lo que pasó en Valencia tengo muchas dudas con eso ya hablo desde el desconocimiento más absoluto es decir no he hablado con nadie excepto con un par de corredores amiguetes que iban allí bueno pues me han dicho eso que les dijeron el día anterior que se suspendía por el tema de los vientos pero yo tengo muchas dudas de que se hubiera decidido si no hubiera ocurrido todo lo de Valencia porque ahora es eso estamos todos muy sensibles con el tema del clima y nadie quiere arriesgar es que es evidente ¿qué te parece a ti? porque es verdad que a ti también te ha afectado varias veces y bueno os cuento venga cuéntame lo que más has contado en el coche de lo del seguro de cancelación que es que me parece muy interesante para todos los oyentes nosotros estamos yendo vamos vamos a ir tenemos pensado ir a Transvulcania entonces tenemos un amigo que se dedica al tema de los seguros y nunca lo habíamos planteado pero nos hemos hecho un seguro de que nos cubre cualquier tipo de cancelación de que nos cubre tanto el viaje inscripción etcétera etcétera tener en cuenta ese tipo de seguro ante lo que por lo menos alguien se responsabiliza o te cubre porque viendo lo que hay pues creo que y yo creo que lo de San Sebastián no ha sido más no ha molestado tanto el hecho en sí de las condiciones meteorológicas sino el cómo lo han hecho las maneras eso ha sido el problema porque yo creo que era algo que ya se sabía que se tenía planteado porque yo no he estado igual que Daniel pero sí que es verdad que tenemos conocidos amigos que han estado por la ciudad y no sé si te voy a hacer un spoiler con lo que voy a decir no cuéntalo pero sí que es verdad que van a en el programa creo que va a haber una persona que va a comentar que había detalles de estoy cerrándolo por whatsapp ahora mismo vale para que tengas una idea que nos iba a celebrar la carrera entonces ese es el problema sí sí es que bueno los que nos estáis viendo a través de youtube me estáis viendo que estoy diciéndole a Sara a nuestra técnico de sonido que tenemos un oyente que nos ha escrito que esta misma mañana diciendo que había visto el post que habíamos puesto en instagram relacionado con el tema del maratón de San Sebastián y va a ser el segundo tema de la tertulia porque tenemos otro entonces le estamos dando la vuelta en directo a todo y vamos a empezar con el tema de las suspensiones como ha dicho Dani el tema del maratón de San Sebastián la voz del trail by Salomon y esto que tú apuntas del seguro de cancelación que ya está Camilo Camilo ya ni me acuerdo bueno Calafat Camilo Calafat oyente de Ingravedios que tal muy buenas hola buenas tardes atraco mano armada a ver estamos en el tiempo de opinión pensamos llamarte un poquito más tarde que teníamos otro tema por delante pero bueno ya ha dicho Dani Sanab ya ha sacado el tema del maratón de San Sebastián veníamos en el coche Gabi y yo hablando también del tema de seguros de cancelación que a lo mejor hay que empezar a tenerlo muy en cuenta a la hora de estar de apuntarse a una carrera y quería que le contases a los oyentes de Ingravedios a todos los que nos están escuchando en directo y a los que lo van a escuchar a través del podcast lo que ha sido tu experiencia porque tú me parece que ibas desde Alcoy desde donde la ultramediterránea si yo iba de Alcoy yo entregué el sábado por la mañana y la primera impresión es que no era un fin de semana de maratón en la ciudad porque tú cuando vas a una ciudad yo he hecho el de Valencia Barcelona Castellón bueno pues cuando vas a una ciudad enseguida te empapas de que de que va a ser el maratón ese fin de semana lo primero que me llamó la atención es no ver por el suelo por donde ibas ni la línea pintada ni nada ni vallas o sea que que no parecía que fuese fin de semana de maratón pero bueno te enteras de te enteras de que es lo que más te sorprende al margen del poco ambiente que podría haber en San Sebastián con respecto a a la prueba deportiva que es otra cosa porque tú llegas allí vas el sábado llegas el sábado y preguntarás oye va a haber carrera no va a haber carrera y alerta meteorológica cuéntanos no había ninguna duda de que fue de que de que había carrera o sea o sea yo tenía claro que se iba a disputar el día siguiente lo único que yo incluso comí preparándome para eso salí a entrenar y cuando vuelvo hablando con casa miro en Instagram y veo que hay una publicación de la organización diciendo cancelación y oye cancelación y leo bien y era por eso que decían que me parece que lo publicaron a cinco de la tarde que no se podía porque no les dejaban por el tema del viento hacía viento pero bueno yo estoy de la zona cercana a la dana y entiendes perfectamente que si hay ahora una alerta pues lo tengan que suspender pero ellos lo tenían desde las diez y cuarto me parece que han publicado en su página y a las cinco nos enteramos pero por las redes sociales ni un correo ni nada similar Mira esto que apunta Camilo es lo mismo que apuntan el ochenta o noventa por ciento de los oyentes que nos han escrito con respecto a Mayor Caballú TMB la falta de comunicación Incluso ha habido gente que decía que iban posteriormente a las cinco por el dorsal a la zona donde lo entregaban y que ni siquiera se lo comentaban les daban el dorsal se iban al hotel y eso igual cuando abrías las redes sociales era cuando lo veías porque no lo veías ni en un email ni en nada o sea ni un simple letrero en la recogida de dorsales Entiendo que la problemática la polémica por parte de o la queja del corredor no es que se haya suspendido el maratón sino las formas en que se ha suspendido el maratón Exacto a ver no hay duda en que después de lo que hemos pasado aquí en Valencia si hay un aviso con alerta naranja sobre el viento pues bueno yo soy el primero que no quiero que me pase nada a mí si hay un riesgo de que me caiga algo y tampoco ni a los organizadores ni a los voluntarios ni a nadie eso es lo primero si hay un aviso de seguridad evidentemente pues se cancela pero las formas no sé y después el post es decir una vez que ya tienes la cancelación vía o que sea redes sociales no oficial porque lo suyo sería que os mandas en un ahora mismo hay carreras mucho más pequeñas que te mandan en un whatsapp actualizándote todo lo que hay con respecto a una carrera incluso un email es decir que yo por ejemplo consideraba dentro de mi cabeza que el maratón de San Sebastián tenía esas posibilidades de hacerlo ¿vale? esto como ha sido un atraco a mano armada no hemos tenido la posibilidad ni siquiera de hablar con el maratón de San Sebastián vaya por delante que si la próxima semana la organización del maratón de San Sebastián quiere dar la cara testar los micrófonos de ingrávidos para contar cómo lo han vivido desde el otro lado pero es verdad que ya hay más oyentes como Camilo que nos han pedido que hablásemos de lo que ha sucedido luego ahora en este momento hemos hablado Gaby de seguros de cancelación para que te devuelvan el dinero ahora ¿en qué situación estás? ¿te van a devolver el dinero del dorsal? porque ya claro el del viaje no lo vas a recuperar ¿está claro? claro no sabemos nada simplemente lo que han puesto en redes sociales que es que próximamente nos dirán alguna cosa se limitan a eso yo no he escrito un correo porque ya sabía que esta organización era así un poco especialita en este tema porque los que corremos en Valencia estamos acostumbrados a tener un chat en el que hablas y te responden seguida a una persona o al día siguiente te envían un mail contestando G a la mínima duda que tengas pero yo desde que desde que me escribí en esta en esta maratón me parece que envié un email y también por redes sociales les pregunté lo mismo y no he tenido contestación en ningún momento así que tampoco espero que me vayan a decir mucha cosa ¿cuánto pagaste Camilo por el dorsal? si no es indiscreción yo creo que fue 71 euros o algo así 70 o algo así ¿y el viaje has calculado el coste? lo cogí con tiempo así que al final tampoco bueno pues que puedes gastarte vuelo de ida luego lo tuve que adelantar no sé igual son 300 400 euros vale más lo que te gastas por ahí ¿sabes? el tema de la alerta por viento ¿tú habías cotilleado algo en la EMET y demás el jueves viernes es decir porque claro durante la semana va brincando porque tú a ver sabes que vas a una zona en la que probablemente puede haber lluvia puede haber viento y la misma previsión que había el sábado la estaba el jueves la estaba el miércoles incluso era peor antes ¿sabes? porque marcaba el viento y también lluvia o sea que al final de eso yo imagino que que no era algo que que les pidiera por sorpresa o sea esa previsión estaba y ya te digo el no pintar una línea en el suelo en el recorrido de los 42 kilómetros eso no lo pueden hacer en una noche si no lo estaba pintado no sé me da que pensar pensando mal dices hostia esto no lo han pintado por algo o es que no había ambiente de decir que no esté montada la meta vale entiendo que eso lo pueden montar en una noche pero debe de estar por allí deben haber señales para que no se pueda aparcar aquí en Alcoy se organiza una media maratón y una semana antes vas por ahí andando y en las salidas de los garajes tienes el letrero avisándote que en tal hora por motivo de la media maratón no vas a poder sacar el vehículo y todo eso blanco y en botella dice Gabi y Camilo que blanco y en botella pero bueno lo dicho hay que cubrirse también un poco porque a lo mejor el tema que dice es bastante indicativo lo que se contando Camilo pero es verdad que a lo mejor pues una salida o una meta arcos y demás con esa alerta de viento es hasta hasta por seguridad es entendible que no esté montado esto y demás pero bueno si lo de las líneas la falta de ambiente pues bueno el único ambiente que teníamos era la gente que vivía por ahí corriendo que éramos a los que nos han perjudicado al final que son bueno entre comillas que somos los que corríamos y que nos habíamos preparado especialmente para eso y era el único ambiente que había era la gente yo hice un tour por la mañana y decía una compañera del tour hay mucha gente corriendo y la guía le dijo es que mañana es la maratón era lo único era lo único que Camilo un placer escucharte gracias por estar al otro lado por habernos sugerido el tema también y porque a todos los oyentes aprovechamos que estaba es la parte de de la voz del trae que le hemos incrustado dentro de de la tertulia porque sois muchos los que nos sugerís además temas para todas las semanas ya nos informas nos vas contando a ver si de alguna manera os devuelven el dorsal o que es el precio del dorsal o que soluciones os dan desde el maratón de San Sebastián ¿vale? venga muchas gracias un abrazote Camilo hasta luego ¿qué te parece Gaby? porque bueno más o menos coincide con lo que tú habías escuchado ¿no? sí se asemeja mucho a lo que nos habían a lo que nos habían contado pero bueno a mí también me gustaría saber lo que opina Dani que que él también está metido ya sé que pues sí ya sé entonces como él ha estado cubriendo también Madrid etcétera 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 ¿cómo vería él eso? ¿qué pasará? mira yo por la experiencia que tengo trabajando con eventos y por lo que viví en Mallorca hace nada hace unas semanas la organización siempre apura hasta el final para ver si encuentro una solución y eso fue lo que ocurrió por ejemplo en Mallorca es verdad que se mandaron varios comunicados algunos contradiciéndose a los primeros porque se está hasta el último instante intentando buscar una solución intentando ver un recorrido viable y cuando se ve ya que es imposible que no hay ninguna alternativa entonces es cuando se manda el comunicado ¿qué pasa? que durante esas horas pues muchos corredores ya se han desplazado hasta Mallorca o en este caso hasta San Sebastián y yo con esto no quiero exculpar a la organización del maratón de Donosti ni mucho menos porque ya te digo que no me he enterado en exceso de cómo han sido los acontecimientos el orden cronológico pero sí que es lo que ocurre muchas veces que se avisa tarde entre comillas porque se está intentando buscar una solución hasta el último momento eso le ha pasado perdón que te interrumpa eso te pasó a ti en la ultra de Sanabria es decir yo estaba estaba a su lado y estaba o sea era una puta locura los cambios de recorrido primero hubo un cambio de recorrido luego se buscó otro y sí que es verdad que yo viéndolo desde dentro sí que es verdad que se apura hasta ese punto lo que pasa es que de lo que yo he vivido con Daniel a lo que yo he visto desde fuera y oyes y escuchas a la gente de San Sebastián hay una gran diferencia bueno yo partiendo de la base de que normalmente lo que ahora está enano también de lo que más nos puede doler al margen de no correr es el que te toca en tu bolsillo es decir si hay una alerta meteorológica que se sabe desde el jueves o el viernes y no tienes un seguro de cancelación sé que apuras hasta última hora para ver si puedes cancelar billetes hotel te pueden devolver el dinero y si en vez de la broma te vale 500 euros te vale 200 pues son 300 euros que te has ahorrado ya al margen del tema deportivo que a mí me fastidiaría que a lo mejor imagínate que para Camilo era el objetivo de la temporada del maratón de San Sebastián que no nos lo ha dicho pero que también dentro de tu corazoncito es lo que te fastidia es lo que tú has contado a los oyentes ahora con el tema del seguro de cancelación que es para Transvulcania que será tu gran objetivo de la temporada sí, sí tenemos un par de ellos sí, sí, sí la verdad es que sí pero que no te vas a gastar dos duros no, no eso voy es que ya es dinero entonces dices tú no vaya a ser visto lo visto visto lo visto nos hemos cubierto todas las espaldas y nos hemos hecho todos los cabos un seguro de cancelación que nos cubre todo tipo de o sea, todo pero es ajeno a la carrera ¿no? es una cosa particular sí una cosa particular ¿sabes si la carrera le ofrece? pues sinceramente el seguro de cancelación no lo sé pero es que yo ya no es que cubra el seguro de cancelación solo de la inscripción sino que es el vuelo yo es el vuelo hotel e inscripción ¿has dicho el precio antes de lo que nos sale? pues unos más de casi 800 euros posiblemente todo digo el seguro ah no creo que son menos de 25 euros o 25 euros es que te compensa visto cómo está el tema y eso que fíjate que no soy yo mi amigo de las aseguradoras no voy a decir que luego me digas te joder que es precio amigo y le pongan un compromiso pero yo un avión es pudiente hombre lo puede pagar ¿quién? ¿yo? no jodas tú eres pudiente sí, pero escucha a mí no me parece ya una bobada lo del tema del seguro de cancelación de hecho me parece uno de los temas del programa de información de servicio hoy cuando me lo estaba contando en el coche he dicho oye cuéntalo en antena pero el seguro de cancelación del que él habla habla de un general de viaje de todo claro que la carrera es tipo o sea vamos a ver la carrera tiene unos gastos fijos entiendo que son pues de todo el contrato personal y demás todo lo que ya sabemos y hemos hablado mil veces a la carrera evidentemente ese seguro de cancelación que te ofrece le ha de servir si te devuelve porque pasa cualquier cosa le ha de servir esos 25 euros para cubrir sus gastos fijos si no no tiene sentido claro claro hay muchas carreras que te están ofreciendo ya los seguros de cancelación pero sobre pero sobre la esquizia no sobre no sobre otras cosas pero bueno es un poco vale 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 no 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 que me parece muy interesante de hecho es el tema es que estoy con el tema anterior mira quien me está escribiendo por si caso quieres decirlo en antena quien te está tengo una nota de voz de demonión de demonión no sé que querrá demonión a que no nos está viendo claro si claro no nos está viendo que dices que no escucha Gaby a la cámara vale vale no te preocupes vamos a ver tema de os voy a leer un temita que quiero que lo tratemos sin poneros en contexto para tanto a la audiencia como a los que nos estéis viendo a través de YouTube ya verás que he calentado vale precisamente esa es la reacción que creo que vamos a tener muchos y luego ya veremos a ver os leo publicado por Jesús España creo que es Dani yo creo que el corredor popular opta por distancias largas y carreras cada vez más extremas porque huyen del verdadero atletismo y de la alta intensidad aunque parezca mentira huyen del verdadero esfuerzo y el auténtico sacrificio un entrenamiento de 10 por 400 puede ser mucho más duro que un ultra trail en el que el camino que en el camino cuando me parece me hago un selfie para ponerlo en las redes o para comer tomándome el tiempo oportuno además esto último tiene muchos más likes leo esta última la ignorancia y mira que es Jesús España pero es que me toca las dedicas no es Jesús España Jesús España está cogiendo un extracto de una entrevista vale él es el que lo hace público y saca este extracto de una entrevista mucho más amplia os leo la última parte que no sé si la he leído bien un entrenamiento de 10 por 400 de 10 por 400 de series puede ser mucho más duro que un ultra trail en el que durante el camino me hago un selfie para ponerlo en redes para comer tomándome el tiempo oportuno y además esto tiene muchos más likes en las redes sociales vale para incidir sin saber nada más Nano López que bueno es pues depende mira le voy a decir que es verdad tienes razón pero con matiz claro tú un 10 por 400 también lo puedes hacer parándote a mitad de curva del 200 y haciéndote un selfie mostrando la pista de atletismo y no apretar al 100% de hecho también es más duro ir al gimnasio a levantar pesas en un banco de pesas que un 10 por 400 a no ser que en el banco de pesas te pongas a hablar con la vecina de al lado y le invites a salir el fin de semana por lo tanto igual es más duro subir las escaleras de un sexto piso o sea lo del ultra que te paras a hacer selfies pues sí claro evidentemente que puedes pero hay gente que no va a competir y tú dile a esta gente que hace 100 kilómetros a un ritmo de 7 horas y media 8 horas dice la Pablo Villa o a Pablo Villa o ya no a Pablo Villa joder yo no me paro a hacer selfies me paro a sacar cuchis de Riera eso te iba a decir el ejemplo es el tucho pero no me paro es que depende o sea como dureza es una dureza distinta a la aeróbica que la la explosiva que puede ser en un 10 por 400 o en un atletismo en un 10K pero repito hay gente de que en un 10K popular también andando que es más duro un 10K o un 100K andando yo creo que 100K vamos para mí y yo te voy a decir una cosa yo dos años seguidos tras Volcán y un año acabe en una camilla con muy jodido muy jodido y al siguiente año sí que iba haciéndome fotos viendo el paisaje depende de cómo te tomas la carrera jode cuando he leído esta frase que ha recogido Jesús España ahora os voy a contar quién es que vamos a dar un giro bastante inesperado al tema de Tertulia con el autor de esta frase me acordaba de Fabián era Fabián ¿no? Fabián Roncero el atleta que os acordáis de aquel titular que se viralizó que incluso estuvo en el programa aquí con Juan Carlos con Juan Carlos y conmigo que era hasta mi abuela es finisher tardando 18 horas qué mérito tiene eso y explicó Fabián lo mismo que ha estado contando ahora más o menos defendiéndose como la explicación que ha dado Nano hace un momento Dani ¿tú cómo lo ves esto? Es que yo creo que yo creo que aquí hay un error de base en esa reflexión y es que la gente no entrena para ser atleta de élite ni entrena para prepararse un campeonato de España de 5.000 la gente quiere salir a correr por salud por airearse la cabeza por ganar resistencia por estar con el grupete de amigos ahí echando una hora divertida tranquilamente haciendo deporte salud y es que no entiendo me parece un ataque muy gratuito lo de la fase de los likes porque realmente todo tiene su derecha y no estoy para nada de acuerdo con que un 10x400 sea más duro que un ultratrail hay gente que hace un ultratrail de las 20 horas del UTMB corriendo 17 o 18 porque va a ser más duro un entrenamiento que al cabo de 50 minutos dejar de sufrir que una carrera donde estar 170 kilómetros a unos ritmos tremendos compitiendo con Kilian claro es que es muy relativo pero es que yo creo que el enfoque el enfoque es muy malo porque es que la gente no quiere irse a un tartán de atletismo hacer series rápidas con recuperaciones cortas y hacer entrenamientos en aeróbicos el gran grueso de corredores no quiere ni siquiera los de asfalto ya no te digo los de montaña los ultreros que lo que quieren es pues acumular resistencia a base aeróbica y otras cosas contacto con la naturaleza entonces creo que es una opinión que no viene muy a cuento la verdad que le diga nada ni con la preparación que lleva para el trail Ibiza si es duro o no todo lo que se está preparando nada nada no es el mejor ejemplo lo creo pero él ni el mejor ejemplo es ni él ni yo tampoco aunque vayamos preparados ya hayamos entrenado pero lo que dice Daniel es yo creo que estos titulares es de forma gratuita para yo creo que buscan algo porque si no no entiendo no entiendo esa ese comentario tan gratuito no lo sé no es una cosa que no entiendo pero bueno no no sé tampoco que si cuando se ha hecho sus series ha sufrido mucho o no no bueno el tema no Dano no está no se lo ha colgado pero el tema de pero vamos eso te lo respondo yo rápido es que está está para entrar como quiero yo que quede quien va a entrar quien va a dar la explicación a esta frase que a mí me parece yo estoy de acuerdo con que para mí es mucho más serio hacer 4% que hacer un ultratray que es más duro sí yo creo que sí porque yo por ejemplo para mí pues no tú descansas pero por ejemplo yo estoy también ¿un minuto? claro yo he hecho entrenos de esos y ultras como tú no 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 escucha no 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 corrijo porque no quiero que nadie me lleve yo no he hecho ultras pero para mí por ejemplo un ultra es un maratón ahora mismo de montaña ¿os acordáis que yo lo he contado aquí en Antena de cómo me fui al maratón de Tras Gran Canaria yo en el maratón de Tras Gran Canaria he sufrido porque he sufrido al final y demás pero yo me he puesto en un ritmo de zona 2 zona 3 como mucho yo iba con mi base aeróbica hecha con la bicicleta y me he hecho el maratón sin ningún tipo de problema ahora sufro mucho en las series de 4x10 sufro un montonazo si las tengo que hacer a umbral sufro muchísimo yo sí que entiendo lo que quiero decir a mí me cuesta más ponerme a hacer de hecho me echa mucho más para atrás salir de aquí del estudio y ponerme a hacer 4x400 o sí por 400 es muy dura imagínate con algo de desnivel incluso hacerme una carrera continua de 20 kilómetros hacerme una paramada en zona 3 a ti no a mí sí es que es lo mismo yo opino igual que Daniel no puedes comprar una cosa con otra lo otro son picos de esfuerzo lo que estáis diciendo en las series y lo otro es un esfuerzo constante bueno pues te estoy diciendo que a mí por ejemplo fisiológicamente me cuesta menos el esfuerzo ese constante que el esfuerzo de porque vas con las pulsaciones más bajas el dolor de una ultra el dolor de una ultra de cuando llevas 8 o 10 o 12 horas en carrera pues hay que sufrirlo también para opinar que seguramente el que haya opinado eso yo no sé si habrá salido de un reporte física y mentalmente física y mentalmente es mucho sufrimiento yo te compro que es mucho más sufrimiento hacer series de 400 en pista pero es que es un sufrimiento que te dura 40 minutos entonces claro al final sufres menos tiempo por así decir antes y después antes y después me gusta me gusta el tema de debate pero yo te estoy diciendo a nivel personal mío es decir a lo mejor te digo que algún día algún ultra que yo que tengo además quiero hacer las 100 millas por ejemplo de Western States que llevamos 3 programas diciéndolo y cambio totalmente mi panorama pero mi panorama día de hoy es me puedo ir a salir de aquí del estudio e irme a hacerme la paramada los 20 kilómetros y lo voy a hacer de hecho me voy a Ibiza y creo que voy a correr tranquilamente los 36 kilómetros que me toquen los 3 días y si veo que voy a sufrir mucho bajo un poco la zona y ya está pero para mí es un ataque claro claro pero las series en teoría para hacerlas bien no puedes bajar el ritmo tienes que hacerlo al ritmo que te han estipulado para que el entrenamiento sea efectivo yo lo de los likes no sé a qué viene la verdad me parece un ataque me parece un ataque gratuito ¿qué pasa? que no se quiere poner no, no, no es que está teniendo problemas con el teléfono no es lo que está teniendo problemas no quiero que veas tú quién es no lo entiendo no veo de lejos no ves que soy estoy mayor que entonces VCE vamos a darle siglas VCE ¿no? VCE VCE sí, sí en teoría ya está creo que ya venga Vicente Capitán Vicente Capitán ¿qué tal? muy buenas hola muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estás? Juanjo vaya odisea en el riguroso directo llevamos ahora 5 minutos para que pudiese entrar Capi porque daba la llamada comunicando y estábamos mientras debatiendo y yo decía bueno, pero espera que quiero que sea él el que cuente lo que ha sucedido con esta frase la voy a leer otra vez de nuevo ya que estás tú ¿vale? ok y luego la explicas tú y dices quién la cuenta ¿vale? yo creo que el corredor popular opta por distancias largas y carreras cada vez más extremas porque huyen del verdadero atletismo y de la alta intensidad aunque parezca mentira huyen del verdadero esfuerzo y el auténtico sacrificio un entrenamiento de 10x400 puede ser mucho más duro que un ultra trail en el que camino cuando me parece me hago un selfie para ponerlo en las redes o paro a comer tomándome el tiempo oportuno además esto último las ultra trails tienen muchos más likes entendemos que en las redes sociales a ver Capi ¿quién dice esta frase que recoge Jesús España la pasada semana y que ha dado tanto que hablar en las redes sociales? Sí bueno pues la dice mi hermano José Luis José Luis Capitán que bueno pues como bien saben algunos de los oyentes y si no lo explico brevemente fue deportista de alto nivel del ámbito de de las carreras de montaña del cross en la RFA que sigue teniendo el récord de la Anguirus a día de hoy que es entrenador titulado ha sido profesor de educación física y que desde hace 10 años lamentablemente pues está enfermo de la enfermo de la sí que además estáis de enhorabuena última vez porque salió la ley adelante ¿no? Sí sí afortunadamente bueno pues a la desgracia de una enfermedad tan dura sin cura sin ningún tipo de tratamiento porque José Luis está postrado en una silla de ruedas y lo único que mueve desde hace tiempo son los ojos que es con lo que se comunica a través de de una tablet pues sí esto es un refuerzo anímico que es lo que le lleva a él a hacer sus sus actos como sabes que le diste buena cobertura pues está en la Cegama y Corre disfrutando y subiendo con esa silla especial el pasado verano y hacer todos los retos todos los actos las charlas que ahora está haciendo por los colectivos de Asturias y la verdad es que bueno yo aluciné un poco con el revuelo que se dio porque al final como tú eres periodista como yo yo creo que los que estamos metidos en la profesión sabemos un poco separar lo que es el ruido que la gente de la calle no sabrá en información el ruido es todo aquello que genera mucha más desinformación que información y al final bueno la gente digamos de forma totalmente gratuita porque lo permiten las redes sociales pues expone lo primero que se le pasa por la cabeza ante cualquier comentario sin ver de dónde viene o en qué contexto o está porque no creo ni que mi hermano ni Jesús España sean sospechosos de no querer al atletismo de no respetar el esfuerzo sea el que sea José ejemplificó con esto que tampoco hay que llevarlo al pie de la letra yo creo que es la esencia y además lo ejemplificaba en su persona ante una entrevista que yo le hice para la web que llevo de Capirranintín que comentaba que él tenía más facultades cuando empezó el atletismo para correr los 10.000 metros y que rápidamente se pasó pues a la distancia más larga que había cuando era el junior a los 10.000 metros porque se le daban bien y decía que si hubiera trabajado por abajo más habría sido luego mejor deportista y a partir de ahí en una siguiente pregunta pues él decía eso que el corredor popular habitual prefiere irse a cosas más largas que resultan más divertidas evidentemente claro que el esfuerzo está ahí prolongado en el tiempo pero que no tiene esa exigencia fisiológica de llevar al cuerpo al límite que por ejemplo puede ser 10 por 400 que me parece un ejemplo fantástico que yo utilizo con mis aletas también y que al leerlo me lo reconocieron todos entonces bueno el revuelo creo que es anecdótico y sí que es cierto me vas a permitir te duele un poco que la gente incluso atacó a Jesús España como diciendo claro tú que eres élite no entiendes a los populares Jesús es un atleta que la disfruta corriendo entrenando con populares desde hace mucho tiempo ya siendo atleta de alto nivel y en ningún caso ni quiso faltar al respeto ni él ni mi hermano simplemente pues se hizo eco de mi hermano por el respeto que le tiene y aprovechó para visibilizar una vez más la figura de José Luis y su lucha contra la era sin más además en una entrevista que vamos a colgar aquí en el canal de YouTube que vamos a dejar el enlace para que deis leerla si queréis en el contexto total para que se entienda mejor esa frase con la que hemos empezado el tiempo de tertulia y en el enlace también de la descripción del podcast también los dejamos por si queréis entrar a leerla completo a ver que estabas diciendo Gaby quizás a lo mejor lo que sobra ahí el tema es donde claro hay que entender el contexto es el tema de los likes y tal y eso es quizás lo que más rechina de todo eso ¿verdad? sí pero bueno yo creo que porque la gente insisto se lo toma la tremenda y no ha visto la pregunta anterior que yo le he hecho o la pregunta siguiente es decir yo creo que José evidentemente mi hermano en su época de deportista hasta que no pudo correr más por la enfermedad pues nosotros somos de un atletismo más tradicional aunque tocamos la montaña incluso José Luis llegó a ganar alguna carrera de 30 kilómetros que para nosotros era un atletismo que no practicábamos de montaña las Turcón en Asturias y la ganó es decir que por arriba iba bien pero no lo tocábamos era un atletismo nosotros cuando había algún tramo que tocaba andar para que me entiendas cuando nos adentrábamos el trail running nos resultaba difícil asimilarlo hasta que aprendíamos de nuestros rivales cómo se podía andar un tramo entonces a partir de ahí hay que tener en cuenta que lógicamente mi hermano es de una mentalidad mucho más de atletismo tradicional que de lo que es hoy en día que como bien sabes se lleva todo al extremo y en el propio trail running ocurre es decir se han menospreciado las carreras cortas de trail running hasta hace bien poco que se han empezado a poner más en valor porque la gente buena por arriba está también corriendo por abajo y demostrando que así se mejora que yo creo que es el denominador común en un deporte como el atletismo si tú eres capaz de correr más por abajo serás mejor por arriba pero insisto o sea en ningún caso lo has dicho con menosprecio pero es verdad que yo por ejemplo en una carrera nunca me he hecho una foto en mi época de deportista mi hermano tampoco y ahora pues hay mucha gente que se dedica más a fotografiarse o a exponerse que a la competición y no pasa nada es lo que hay y ya está o sea o a contarnos su día a día en tal entrenamiento cual que a realmente entrenar y esto es independiente del nivel que tengamos cada uno estamos en una sobreexposición que parece que lo más importante es contar lo que hace que hacerlo y a partir de ahí bueno pues cada uno que yo insisto José Luis es muy respetuoso esto no es no es porque esté con la enfermedad en ningún momento faltaría respeto a nadie y bueno pues yo vuelvo a decir la gente se lo llevaba la tremenda incluso de alguna manera atacaban a Jesús como porque tú has sido de alto nivel claro Jesús no insinuó nada Jesús lo único que ha hecho ha sido reflejarlo y hacer el altavoz es verdad si te interpretas y que yo creo que es la postura de Jesús igual que es la tuya incluso a mí ahora antes de que tú entrases me han estado dando algún palo también tanto Dani y Gaby aquí Jesús hace suya las palabras entiendo también de tu hermano José Luis Capitán porque lo entiende de esa manera y escucha ya que le ha caído el palo ha sido a Jesús no ha sido hombre claro le ha caído a Jesús porque es el que le da eco a la entrevista que le hace a José Luis Capitán pero escucha si estuviese aquí a mi derecha a Junta de los Granados está hablando por Vicente Capitán ah bueno pero a mí lo que me ha chirriscado es es decir yo hago trail y soy el tío más popular del mundo joder a mí me cuesta mucho y sufro mucho yo de pequeño hice aletismo y te puedo asegurar no a estos niveles pero a mí me cuesta mucho hacer una carrera de trail y sufro como como literalmente como un perro y que me venga y que me diga no es que estos no joder pues sí que es verdad con todos mis respetos que sí que sí que nos ha al popular del montón te ha dolido no es que nos dola pero nos muestra como diciendo joder yo si me permites pero vamos a ver cómo no cómo no va a ser se va a sufrir corriendo mucho rato mira yo las pocas veces que he tocado carreras de más de 20 kilómetros yo desistía de meterme en ese tipo de carreras porque yo cuando llevaba más de dos horas corriendo si tenía un perfil exigente pues es que incluso carreras en las que iba destacado y decía pero para qué habré venido de aquí es que yo aquí no me lo paso bien es otro concepto y evidentemente pues eso requiere otro tipo de entrenamiento y demás yo creo que hay que llevarlo y ya está y cada uno oye que que se haga la composición del lugar que quiera que parece que por hacer más eres más atleta más deportista más sufridor y yo creo haciendo las palabras de José Luis y el reflejo de lo que simplemente copió y prego Jesús España yo creo que es que se desconsidera desde la gente que hace mucha larga distancia o la mayoría de populares que están metidos en esa dinámica que hacer 10 por 400 pueda tener un extra de sufrimiento respecto al otro y ya está no hay más y no hay que darle más vueltas oye cada cual elige el camino que quiere y punto y además aquí insisto no es comparable con niveles deportivos ni con el rendimiento de cada uno porque la mayoría de gente que hace nuestro deporte la carrera en este país bien sea trail running bien sea el deprimo tradicional es popular élite son un 0,0% de los que lo están practicando así que no yo insisto vamos me pongo un poco aquí como altavoz de mi hermano que no puede estar en directo para que nadie se sienta menospreciado que no van por ahí los tiros que no van por ahí los tiros nosotros siempre hemos admirado mucho a la gente que nos decía que iba a preparar una cosa de 80 kilómetros una cosa de una carrera quiero decir una competición cuando no eran tan habituales ahora son más habituales y alucinábamos decían joder cómo puede cómo puede animarse a preparar esto porque no entraba en nuestro esquema mental pero bueno ante mi pregunta insisto que está en la entrevista y si la cuelga Juanjo pues lo agradezco ante mi pregunta que lo que busco es yo hablaba de mi hermano la figura de superación de la ELA cómo plantear cómo es su día a día y tal pero me le quise llevar también a un terreno más deportivo para salir de la rutina y poner en valor pues su pasado como entrenador como atleta y que me contara qué le parecía cómo se estaba entrenando hoy en día y tal y a partir de ahí él dio su opinión y ya está Capi nos quedamos sin tiempo cuídate un abrazo gracias por haber dado la cara aquí en Ingravidos un abrazote un abrazote recuerdos a José Luis también un abrazo de vuestra parte claro que sí venga vaya girito ¿no Dani? sí a ver yo te prometo que me estaba arrepintiendo la idea era el girito para todos los que estáis escuchando y los que nos estáis viendo es decir yo quería saber el contexto es decir efectivamente es que esa es la clave porque si tú nos lees un extracto así al aire vale nos has hecho quedar mal a Daniel y a mí no 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 sí 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 para todos los oyentes que no ven esto escucha el rollos es un experimento social que es lo que está sucediendo todos 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 los días en redes sociales esto que acabamos de vivir una foto un vídeo un extracto de 20 30 líneas desinformación pura y dura y entra todo el mundo a hablar a valorar a juzgar es decir y tenemos todos bueno pero Daniel y yo hemos valorado habiendo hecho las dos cosas tú has valorado sin haber hecho una de ellas no yo he estado esperando yo he dicho no escucha yo después de haber escuchado lo mismo doy mi opinión y me mojo que luego dicen que no me mojo para mí sigue siendo sin haber hecho nunca una ultradistancia salvaje lo más largo que para mí ha sido el caso de la trasgran canaria sigue siendo para mí más duro los cuatro ha dicho 10 por 400 pues ya está de todos modos Juanjo quería apuntar dos cosas primero todo el contexto que nos ha dado Capi que es importantísimo para entender de dónde vienen esas palabras que es muy importante y luego la otra es que claro ese extracto sacado así que se subió efectivamente a las redes sociales a Twitter que hubo un hilo con muchos comentarios de muchos corredores amateurs que se sintieron como directamente afectados bueno afectados o señalados yo reitero es que es una atleta de élite hablando un poco de atletismo y hay que separar el atletismo del running si se me permite es decir el corredor normal y corriente seguramente todos los que nos escuchan aunque haya alguno que sea más pro y tal pero la gente corre por salud corre para ir a carreras corre para divertirse y lo típico pues se sale y esta tarde hago una horita esta tarde no sé qué por más un poquito más de ritmo de menos pero no no va a untar tan y se hace unas series medidas con recuperación yo creo que la gran mayoría no que haya muchas que sí entonces hay muchos corredores amateurs que se sintieron un poco pues ofendidos como diciendo es que ese no es mi objetivo mi objetivo no es hacer series de 400 para tener un umbral un umbral anaeróbico superior y ir a un campeonato de cross entonces yo entiendo que de ahí toda la polémica vamos lo que dices tú basta un extracto por ahí suelto para que entremos todos ahí al trapo como bueno ha salido lo que quería por eso quería que entrase Capi a contarlo y no que lo contásemos nosotros que no quede igual desde un punto de vista del programa gracias de nada ya hablaremos de las zapatillas para si no se suspende la maratón de Valencia no no se suspende ya lo dijo Dani la pasada semana que para adelante vale así que recomendación la próxima semana recomendación de zapatillas para el maratón de Valencia a cargo de solo runners y Gabriel de Miguel que lo se me dejó aquí sí cuídate Dani un abrazote nos vemos un abrazo amigo hasta luego adiós Gaby yo ya no cuelga sí despido voy a despedir vale yo me voy espera sigo sigo pues despido venga despido ya espera venga despido ponte los cascos y esto ha sido todo en Ingrávidos un martes más gracias por haber estado con nosotros acompañándonos a través del directo de Youtube de la app de Radio Marca por supuesto en todas la es verdad que no has dicho nada a ver dilo ya que te he dicho antes que me has escrito Demonion el día uno trail minero Santa Bárbara este fin de semana efectivamente el que no lo conozca tiene que ir a conocerlo estaba por poner el audio en directo de Demonion a ver que cuenta a ver si es lo mismo que será eso seguro que es para ver si lo es el único trail donde el que habla se ha podido duchar con agua caliente nunca llego al agua caliente te van a morder una oreja unos cuantos organizadores porque agua caliente tendrán otras cosas que tú a lo mejor pues por eso estoy diciendo que no llego al agua caliente ah vale porque dices que llegas muy atrás quieres decir es claro soy popular tengo que hacer más series tienes que hacer más de 4 por 10 por 400 ha estado bien el tema de debate me ha gustado gracias por haber estado una semana más ya sabéis que nos escuchamos este viernes a las 4 de la tarde desde Ibiza con el programa especial y el martes que viene ya con Gaby también de Miguel aquí hablando de las zapatillas para el maratón de Valencia que tiene ha dejado aquí una buena recuera de zapas ala a cuidarse y 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 Gracias por ver el video.